Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Lamentablemente nos toca arrancar el programa hablando de un brutal ataque de un hombre a su expareja a la vista de todos. La persiguió, la avalió y luego escapó. Está prófugo en este momento. La mujer se refugió en una panadería. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Son realmente fuertes las imágenes. El hombre se acerca, le da un tiro y se va caminando. Ella está peleando por su vida. Está internada María Teresa y él está prófugo. Allí en Budge está Nacho Juliano. Adelante, Nacho. Sí, Mariana, un caso realmente impresionante. Y porque, claro, como lo decías vos, fue a la vista de todos y quedó captado en las cámaras de seguridad de esta panadería. Es gracias a esta panadería y a los testigos con los que vamos a hablar ahora en instantes nada más que se está buscando a esta expareja de María Teresa. El agresor se llama Alfredo Falcón. Tiene 64 años y en estos momentos está prófugo. Nos contaban, y lo decimos como información de último momento, que ahora en estos momentos la policía está llevando adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios para dar con esta persona. Pero las imágenes, si las querés, las compartimos ahora, Mariana, porque acá te quiero mostrar que estamos en el lugar donde sucedió absolutamente todo. Hablan por sí solos. Por sí solas las imágenes. La persigue esta chica. Ella se refugia en la panadería, ¿verdad? Él se lo ve claramente en la calle. Ahora vamos a mostrarlo. Se lo ve claramente en la calle. Ingresar a la panadería, atacarla directamente y luego escapar. Ahí lo vemos. Ese es el hombre. Allí le da un tiro en la cintura, casi en la espalda. Adelante de todo el mundo. Adelante de todo el mundo. Es una avenida, una avenida. Exactamente. Ahí es asistida y ahí se lo ve a salir. Muy tranquilo. Alguien le pregunta, ¿qué pasó? Y ahí apunta con su arma a esta persona que le pregunta y se escapa. Y nunca más se sabe nada de él. Que todo duró tan solo segundos. El ingreso de la Cámara de Seguridad marca 20.03. Y él vuelve a salir a las 20.03. O sea, segundos tan solo duró este ataque. Y ahora vamos a hablar con Walter, el encargado y dueño de esta panadería, que gracias a su Cámara de Seguridad, que está acá a mis espaldas, esta Cámara de Seguridad es la que tomó absolutamente todo. Él las aportó a la causa. Y vamos a hacer el mismo recorrido con el que hizo en su momento María Teresa buscando refugio. Es más, al momento que lo ve, porque este hombre cruza la calle, la venía persiguiendo, un ataque premeditado, Mariana. De hecho, él saca el arma de su mochila. Él la venía persiguiendo para atacarla. Ella lo ve, le dice, estás loco, hace un ademán. Lo pueden repasar en el video. E ingresa por acá, por esta puerta, a la que vamos a ingresar ahora nosotros. Le pido a Mariano que nos acompañe para que vean ustedes y entiendan en primera persona el momento que vivió María Teresa, que ahora está peleando por su vida. No, no, entró decidido a matarla delante de todo el mundo. Estaba enseguecido. ¿Tenía antecedentes de violencia él? ¿Había denuncias? Sí, sí, sí. De hecho, él estaba con una perimetral, Mariana. Lo que decimos siempre en estos casos, que ya parece hasta ridículo. Personas que tienen una perimetral, que no pueden acercarse a tantos metros de determinada persona que los ha denunciado tiempo atrás. Y sin embargo, suceden estos trágicos finales. A ver, estuvieron en pareja más de un año y luego se separaron. Ahora María Teresa empezó una nueva relación. Y este hombre, Falcón, celoso, obsesivo, realmente amenazándola de muerte, nos contaba su sobrino Ezequiel, que también vamos a hablar con él ahora en estos momentos, siguió molestándola, persiguiéndola, hasta el punto de atacarla. Y me quiero detener acá, para ya repasar la última imagen del video. Nos contaban que si uno analiza bien la imagen, fíjense que primero este hombre Falcón le apunta a la cabeza a María Teresa. Y ella, defendiéndose, cuando llega acá, levanta su brazo, intentando sacárselo de encima. Le corre el brazo al agresor y ahí el disparo le da entonces en el estómago. Y es por esta otra puerta que huye el hombre, Falcón. Claro, estaba más cerca esa puerta. Se va caminando de a pie. Y está claro, él ingresa entonces por una puerta y sale por otra caminando. Y en estos momentos está prófugo. Les decía, estuvieron en pareja más de un año. Tenía esta denuncia hecha por violencia de género y nos contaban que la estaba atormentando por esta nueva pareja que tenía María Teresa. Aparte se nota que María Teresa salió apurada. Se nota que no lleva cartera, no lleva abrigo, no lleva nada, ¿no? Estaba realmente escapando, ¿no? Y hace lo que se da más haciendo, ¿no? Exacto. Y era un lugar público. Meterse en un lugar con mucha gente. Pero este hombre, es impactante verlo entrar. Ya con el revólver en la mano, ¿viste Nacho? Que ya lo tiene fuera de la mochila. Y sale casi, ¿viste? Pero además se ve a todos los empleados. Enarbolándolo, más allá de amenazar al transeúr. Menos la rubia que va a ver qué pasó, fíjate. La rubia va al lugar donde... Sí, ahora vamos a repetir la imagen. Tremendo. Me gustaría, Nacho, hablar con el responsable del local que presenció todo, testigo directo de esta situación. Acá ya nos acercamos a ellos. Sí, te referís a Walter. Y también está Ezequiel, que es sobrino de María Teresa, que también fue testigo de lo que ha sido esta relación tormentosa que sufrió María Teresa y lo que eran las denuncias por violencia de género. Acá ya te escuchan Walter y Ezequiel, Mariana. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Me imagino la impresión de haber presenciado este ataque. ¿Cómo fue? Nada, ahora fue una locura total. No tiene mucha explicación. No tiene sentido, es ridículo lo que está... ¿Ustedes la conocían a María Teresa? ¿Alguna vez había ido ahí a comprar? No, 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 no. O sea que ella claramente entra a refugiarse. Capaz que vino y uno no lo registra. Es un negocio muy concurrido y a veces uno no pierde, o va, pierde la... Sí, seguro. ¿No te acordás de la persona o de las caras? Sí, del agresor era cliente más cotidiano que yo lo... A él lo tenías de vista. No lo recuerdo. Ajá. Sí, 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 sí. Pero no teníamos trato, no un trato... Claro. Y cuando ella entra, Walter, ¿ustedes la notan nerviosa o algo? ¿Llama la atención su manera de entrar o pensaron que era una cliente más? Sí, de afuera ya se notaba, digamos, el ruido, el bullicio de la gente. Ya se notaba el forcejeo cuando entra. Es más, yo miro la puerta de acá porque ya siente un movimiento extraño. Sí. Y entra ella, ya se notaba en el rostro, estaba preocupada, que algo estaba pasando, algo raro. Que estaba escapando. Y entra atrás enseguida. Sí, se está haciendo. El gesto, te das cuenta, y entra atrás esta persona, lo primero que ella, lo único que le decía era, vos estás loco, vos estás loco, vos estás loco, y ya se venía como tapando y que estaba esperando algo. O sea, era el disparo. Cuando ya llega al fondo, él termina arrinconando, le tira el tiro y queda ahí, y él se retira. Se retira, la verdad, muy loco, que la verdad fue suerte de que nadie reaccionó, de que nadie tenía un arma, de que se quiso ser el héroe. Fue todo muy rápido, no les dio tiempo, ¿no es cierto?, a agarrarlo, ¿no?, o a impedir que se fuera. Y este hombre decía algo, Walter, vos decías que ella le decía, estás loco, estás loco, porque evidentemente la venía amenazando con matarla o algo por el estilo. ¿Él decía algo, la insultaba, le gritaba o estaba en silencio? No, 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 por eso es lo que más preocupa o más el estado que tenía esta persona. La verdad que estaba dispuesto a cualquier cosa. De hecho, nos contaba Walter, Mariana, que en un momento él hasta le apunta con el arma a una de tus empleadas. ¿Esto fue así? A uno de los muchachos de acá de seguridad, de que en la puerta que el medio ve la secuencia de afuera y quiere separar, quiere separar, lo quiere separar por eso en el medio para que, porque ya vio que ella se metía adentro por un tema de resguardarse. Exacto. Y le amenazó al muchacho y también hasta amenaza afuera a un puestero que viene cuando tiene libre. Sí, sí, el que lo ve claramente, que lo increpa cuando sale, ¿no? Qué pobre es. Es más, le dice que no se meta que lo quemaba. Y vos llegaste a ver, Walter, el forcejeo, porque viste que recién nos contaba Nacho que él le apunta la cabeza, aparentemente ella logra manotear y ahí es donde baja el arma y el tiro sale bastante más abajo. ¿Vos viste todo ese movimiento? El movimiento, te digo, yo lo vi de frente. Ah, te tapaba él. Yo no lo veo. Sí veo el arma, porque yo cuando lo veo, como él tenía un bolsito, no le veis, del ángulo que yo lo veo, no veo. Sí lo veo cuando lo tengo de frente. Y ahí escucho el impacto del tiro, que la verdad que es algo que hoy en día lo tengo en mi cabeza. No te lo podés borrar, entiendo. No, no me lo puedo quitar, que es un estado de shock terrible, porque entre la impotencia, entre el sonido, que la verdad que te deja shoteado, y no me lo puedo, la verdad no... El arma parece un revólver medio viejo, ¿no? No sé, Nacho, si tenés información sobre el arma. Sí, es un... Claro, el arma, bueno, se la llevó este hombre, pero según constan los partes policiales, cuentan que es un revólver, exactamente. Exactamente. Le quería consultar a Walter, porque fueron ellos mismos, Mariana, la familia de Walter, quienes la llevaron en su propio auto al hospital, a María Teresa, antes de que llegue la ambulancia. Ella se quedó desvanecida acá y ustedes la llevaron. Sí, no, enseguida pasa, el hombre se retira, ya cuando el segundo lloro, el primero que atina, se llamará 9-11. Y una compañera da alerta con el celular, la alerta de seguridad del Loma de Zamora. Y enseguida mi hermana cuando escucha el tiro, y acá lamentablemente en el 2008 mataron a mi abuelo en un asalto, es como que quedamos con todavía esas heridas. ¿Ahí mismo? Sí, quedan marcadas. ¿En ese mismo lugar? ¡Ay, qué impresión! No, acá en la parte del Por Mayor, que tenemos un común local al lado, está, en el 2008. Y entonces todas esas heridas van quedando. Por supuesto. Y mi hermana enseguida entró corriendo pensando, bueno, algo similar a lo que pasó, pero con alguien más cercano. Exacto. Y mi hermana, sin pensar y sin dudar, la cargó en el auto y la llevó al hospital que está acá a tres cuadras. Y eso quizás la salve, ojalá, ella está peleando por su vida, está muy delicada. Sí. Pero bueno, lo acepto con la vida. Y yo tengo fe que ella va a salir en adelante para que le... Nada, que esta persona, este agresor, la verdad, no le sea tan fácil las cosas, ¿no? Y que la justicia... Y que lo encuentren, ¿no? Que lo encuentren pronto, digo, ¿no? Sí, porque está identificado, Mariana. No puede ser tan difícil buscar a una persona que está identificada. Sí, de verdad, ¿a qué hora fue esto, Walter? ¿A qué hora se ocurrió este episodio? A las 20 horas. 20 y 6 minutos lo que estuvieron en el video. 20, estamos hablando de ayer, claramente. No, no, justamente por lo que decía Mariana de hoy, Marina, del tiempo que ha transcurrido sin que lo hayan ubicado, una persona que es conocida allí en la zona y demás, llama un poco la atención. Pero bueno, esperemos que lo atrapen rápidamente, ¿no? Sí, y la verdad que hasta uno cuesta, la verdad, con las cosas que pasan diariamente, todo esto es algo cotidiano y sigue pasando. Me parece que la justicia ya tiene que replantearse las cosas de cambiar el sistema de seguridad de las víctimas. Porque no puede ser que una víctima con denuncias, con botón antipánico sigan haciendo... ¿Por qué la víctima tiene que ser más víctima de no tener derecho de hacer una vía normal, de ir a un almacén y una panadería, ir a una carnicería, donde sea una vía normal? Y el agresor tener las libertades. Qué locura, ¿no? Me cuesta que yo, miro, le ponen un GPS a un monopatín, a una bicicleta, no puede ser un GPS a una persona que tiene... Tiene mucho sentido, porque un tipo que entra tan decidido a matar en un lugar público, donde no le importa que lo vean, que lo identifiquen, o sea, es capaz de cualquier cosa una perimetral no lo frena. No, claramente no. No lo frena, porque no lo frena. No lo frena, claro, y si hubiera tenido el botón antipánico. Claro, ¿qué se funciona? Ese botón antipánico, uno lo aprieta cuando lo ve. Y sí. Y vos tenés un minuto mínimo hasta que llegue un patrullero. Terrible. Yo me pregunto por qué... Entonces, la verdad es que los tiempos no cierran. Las cosas no cierran de la seguridad. Yo me pregunto por qué ante cada denuncia de una mujer que es acosada, en lugar de botón antipánico y todo lo demás, no le hacen un examen psiquiátrico a la persona denunciada. Porque fíjate que este tipo realmente está loco. Entonces, si yo denuncio que el tipo me persigue, bueno, hacele todo un examen y fíjate... ¿Y qué haces? Lo internas en un psiquiátrico antes de que muera, antes de que muera por la calle. No es inimputable, claro, es un violento... ¿Y qué hace? ¿Cuál es el camino? Y debería estar detenido. Un hombre que te amenaza de muerte y que ha ejercido violencia, la verdad, debería estar detenido, ¿no? De mínima una tovillera, sentido común. Claro, o mínimo una tovillera, como dice Walter. Perdón, con Ezequiel, el sobrino de María Teresa, que está ahí junto a vos, Walter. Bueno, ¿cómo estás, Ezequiel? Lamento lo que están viviendo. Entiendo que sos, digamos, muy cercano a María Teresa. No tiene hijos, María Teresa, ¿no? Sí, tiene. ¿Tiene? Sí, son mis sobrinos. Claro, ¿son chiquitos, Ezequiel? Bueno, ya son grandes. Son grandes. O sea que entienden todo lo que está pasando. Por supuesto no son hijos de este hombre, porque estaba en pareja hace poco con él. Con... no, no son. Contame, ¿qué me podés contar de cómo era esta relación? Bueno, cuando empieza a salir la relación, todo color de rosa, ¿no? Pero cuando te juntás, bueno, uno no sabe lo que pasa en una casa entre dos personas, ¿viste? ¿Y ustedes sabían que había violencia? Yo me enteraba... Y sí, sabía, porque, bueno, yo me crié prácticamente con todos mis tíos. Cuando yo era chiquito, mi mamá es prima, prima, porque el papá de mi tía falleció de ese hermano de mi abuela. Es mi tía de sangre. Claro. Y bueno, sí, yo sabía que la maltrataba y estaba en el tanto. Que él había hecho denuncia, todo lo que hace una mujer cuando un hombre le maltrata, ¿no? ¿Cómo lo describirías a este hombre, Ezequiel? ¿Qué sensación te daba a vos? Y a mí como... uno... yo lo conozco a Alfredo, yo lo conozco porque él trabajaba en la cooperativa conmigo y con mi mamá cuando empezó, ¿viste? Y bueno, y ya lo conoce todo el barrio, él es conocido. ¿Alfredo cuánto? Perdón, porque hasta ahora no hemos dado... Alfredo Falcón. Alfredo Falcón. Y es conocido en el barrio, ¿por qué? Por su violencia, por su carácter... Y por su... sí, porque trabajaba haciendo chancas, ¿viste? De albernería y todo eso. Y tenía un carácter así que, digo, o era solamente con su mujer que lo ejercía, este tipo de violencia. Bueno, yo eso no te puedo decir. Yo lo que sé, que cuando yo era un poco más chico, 17, 18, 19 años que yo iba, la relación era todo bien. Después, ya como yo te digo, dentro de la casa... ¿Y cómo está María Teresa Ezequiel? ¿Cuál es su estado de salud? Yo, con lo que sé, estaba muy grave, mi tía. Estaba peleando por su vida, estaba mal. Mi familia, mis tíos, estaban pasando un momento muy difícil. Es un momento muy difícil para todo esto, porque ¿qué necesidad tuvo de hacerle esto? Si ya la relación no va, ¿por qué tenés que lastimar? No, seguir tu vida y dejarla en paz. Ezequiel, y en el último tiempo, ella se sentía especialmente amenazada, había habido algún contacto... Yo no sé hace cuánto habían cortado la relación, entiendo que él estaba denunciado, pero no sé si se seguía acercando, si la había amenazado de muerte en las últimas semanas, ¿sabés algo? Yo sé que mientras ella estaba sola, él no era molestado, pero se enteró que tuvo pareja y se volvió loco. No, sí, porque escuché que dijo tu compañera que había que hacerle un psiquiátrico. ¿Para qué le vas a hacer un psiquiátrico si estás viendo que tiene un arma en la mano y está disparando a una mujer inocente que no quiere estar con él? No, ahora sí. No, ella se refería anteriormente, una vez que no se la denunció. Cuando se hace la denuncia. Está con nosotros Matías Rezano, él es periodista especializado en policiales. Matías, bienvenido. Gracias, Mariana, por la invitación. ¿Cuántos de estos casos, todos los días? ¿Qué tiene de particular este? ¿Qué nos podés contar de lo que sabés? La mecánica es prácticamente la misma, con diferentes matices. Hay una persecución por parte de una persona a nivel psicológico y también hostigamiento. 275 casos de femicidio hasta el 31 de octubre desde lo que va de 2019. Sin tener en cuenta, porque todavía, y Dios quiera que pueda sobrevivir. Claro. Hace un año se habían separado, decía Ezequiel recién. No la hostigaba cuando no tenía en cuenta que tuviera otra relación. A partir de que tuvo otra relación, justamente comenzó a hostigarla. Hay denuncias. Hacía cinco años que habían estado en pareja anteriormente, según relataban los vecinos, por ahí Ezequiel lo podrá precisar aquello. Siempre hubo maltrato, acosos, incluso denuncias de violencia de género durante la relación, que fue justamente lo que la impulsó a María Teresa a culminar con la relación. Pero quiso reconstruir su vida. Esto es fundamental en las mujeres. Vos lo que decís es que es de manual este caso. Es de manual. Quiso reconstruir su vida. Y ahí es atacada. Y ahí es atacada. Como esta frase que dice, sos mía o no sos de nadie. Y lamentablemente proceden de esta manera. Como decía Ezequiel, hay un desamparo, ustedes también los escuchaban. Hay un desamparo hacia la víctima, lo decía Walter. La víctima es cada vez más víctima y el agresor tiene cada vez más libertad. Ahora, la cifra que diste antes, ¿cuántos dijiste? 275 casos, del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de octubre del 2019. Más grave que el año pasado. Exactamente. El 25 de noviembre próximo, el lunes, se van a actualizar estos datos. Según la exorganización Humalac, que ahora se llama Maduras, justamente tienen 275 casos de femicidio registrados hasta el 31 de octubre. Te hago una pregunta. Ahora cualquiera puede denunciar, por ejemplo, si yo soy vecina y escucho gritos y golpes, ¿puedo denunciar? Porque antes podía denunciar únicamente a alguien de la familia. Sí, puede denunciar, pero justamente después van a las autoridades policiales o judiciales intervinientes, recurren a la víctima o a los seres queridos, como vos decís, Fanny, para corroborar la denuncia. En muchos casos, por miedo, la propia víctima decide llamarse a silencio, lamentablemente. El tema es cuando no se ratifica, ¿no? El tema es cuando no se ratifica. El camino legal se vuelve muy cuesta arriba, si es un pariente, un vecino, etc. Y también pensaba en esta paradoja. Cada vez, desde los medios, desde lo social, digamos, se crea más conciencia, se visibilizan más los casos y, sin embargo, los números, ¿viste? No, 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 siguen. Estamos años luz, Marina. Lo que pasa es que desde 2012, que empezó justamente la avanzada feminista, como se le dice vulgarmente, hay un retraso, lamentablemente, a nivel social, de este tipo de sucesos, de tomar conciencia justamente de lo que es el maltrato por violencia de género, sobre todo a las mujeres. Te agrego un dato más de los 275 femicidios. 85 son cometidos por hombres con vínculo directo con la mujer. Ahora, ¿no será que la sanción es muy leve? La sanción es muy leve y los mecanismos de prevención son muy leves también. Hablaban ustedes de una restricción perimetral. No es suficiente, porque ya son avanzados los casos de que justamente el acusado la restricen. Y aparte vemos que estos hombres, que son así de violentos, no los para una perimetral. Exactamente. Están decididos a hacer algo, lo hacen. Fijate lo que es este caso. Entra en horario pico de un sábado a la noche, 20 horas, a una panadería, con el solo hecho de matarla. Él siendo cliente de esa panadería. No miden consecuencias de nada, realmente es terrible. Que podría haber sido mayor, porque una bala perdida puede afectar a todos los clientes y empleados que estaban en ese momento. Seguro. No porque lo que este hombre hizo cuando entró allí fue ir a recuperar algo que para él era propio. Claro. El gran problema que es cultural, si es psicológico, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en ese tema, es que, desde mi punto de vista, estas personas actúan de esta manera desfachatadamente porque piensan que la mujer, en este caso, en este caso, la señora, en cualquier otro, es un propiedad. Ustedes fíjense en este detalle, no hacía nada hasta que se enteró que la mujer tenía otra relación. Cuando el tipo se vio disputado su derecho de propiedad sobre la mujer, ahí fue y la mató. Ahí fue, perdón, no está muerta, ahí fue y la hirió. Sí, sí, la hirió gravemente. Ahí fue y la hirió, sí, esperemos que se salve y que se recupere pronto. Pero es un mecanismo psicológico y cultural muy arraigado, va a costar muchísimo todo esto, cada vez se conocen más porque las mujeres reaccionan y porque la gente que está allí ya no se calla la boca y por el Cámara de Seguridad, bueno, una serie de cuestiones que ya todos sabemos. Pero lo que voy es, la reacción del hombre, y cuando sale, él está indignado. Sí, claro. Cuando en ese momento está indignado, ¿sabés por qué? Porque ¿cómo me vas a decir vos, en este caso un puestero, a mí cómo accionar frente a algo que es mío? Ahora, Ricardo, obviamente el objetivo era matarla, claramente. Sí, claramente. Digo, y el agresor sabe que la pena para un femicidio es perpetua. Y aún así disuade. Porque está bien, yo entiendo que las instancias intermedias donde hay violencia verbal, lo que fuere tienen penas leves, pero acá la sanción es perpetua. Marina, disculpa, es un pensamiento testicular. Claro. ¿Me entendés lo que digo? Sí, claro. Es un pensamiento testicular. No tiene, no, 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 no se fija en nada. No responde a ninguna lógica formal. Pero 8 de la noche en una confitería, hay un montón de gente, qué sé yo. Es más, él te ha conocido, como dijo uno de los dueños. Y sin embargo no le importó absolutamente nada. No razono. El hecho de verse violado en su propiedad. O sea, a ver, todo nace mal. La mujer no es propiedad. No, por supuesto. Obviamente. No, no, se siente en su derecho. Nace de ahí. La locura se siente en su derecho. Claro, claro, claro. Sí, sí. No mide las consecuencias propias como, por ejemplo, una pena ni las ajenas. Ni las ajenas. Exactamente. Exactamente. Una locura total. Gracias, Nacho. Rezamos mucho por la recuperación de María Teresa. Hacemos fuerza para que se ponga bien. Muchísimas gracias. Un beso a todos ahí en la panadería que nos han recibido. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro caso en Villa Crespo. Un patrullero atropelló y mató a una joven de 19 años que iba en la moto junto a su novio. Dicen que el patrullero pasó la luz roja, venía rápido, se llevó puesta a la moto. Hay muchos testigos que dicen haber visto esto. Está detenida la mujer policía que venía manejando el patrullero, ¿no, Tato? Sí, varias particularidades. Se buscan más testigos porque todavía falta determinar claramente qué fue lo que pasó. Sandra Constante y Ariel era su novio. Ellos iban en moto. Ahora vamos a ver bien, bien con detalles. Están las imágenes. Es tremendo. Esto es acá en Villa Crespo, María, en Serrano y Camargo. Y van ellos y aparece, fíjense, ahí el patrullero que es impresionante, los arroja contra la pared. Conducía a una mujer, el patrullero, la mujer policía está detenida, como bien decías vos. También está demorado el novio que está herido gravemente, pero también está demorado para ver de quién fue la responsabilidad. Igual cuando vos ves las imágenes, ves el colectivo que viene atrás. No lo ves, digamos, ahí frena porque se llevó puesta por el accidente, no porque estuviera la luz colorada. Por eso hacen falta más testigos, María, es claro. Es más, hay una versión que dice, que después seguramente lo consultaremos, que dice que se escucha en uno de los videos a alguien gritar pasó en rojo, pasó en rojo, antes de la colisión. ¿Pero la moto o el patrullero? El patrullero, el patrullero. El patrullero que venía muy rápido. Aparentemente hay dudas sobre que la moto pasa en verde. Algunos dicen que podría haber sido un amarillo, pero como fuere, si es amarillo para la moto, es rojo para el patrullero. No coinciden los amarillos. Parece que iba sin sirena. Iba sin sirena, a pesar de que estaba trasladando a dos personas detenidas. Sí, detenidas en un robo, ¿no? Exactamente. Allí en Villacrespo están Claudio y está Nahuel, ellos son amigos de la pareja. Hola Claudio, hola Nahuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, no Nahuel. Ah, disculpame, Santiago, Santiago. Bueno, primero darles nuestras condolencias, ¿no? Te rido. ¿Qué se sabe de lo que pasó? Muchas gracias, Mariana. ¿Qué se sabe de lo que pasó? Saber lo que ya estamos viendo en la tele y lo que comentamos. Ariel, queremos comentar que ya está en libertad, no está detenido. Ah, buen dato. Y está liberado. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está de salud? Nosotros estamos acá de salud físicamente, tiene un par de golpes, tiene puntos, heridas en la pierna. Está destrozado, obviamente, la situación que está viviendo. ¿Cuándo se enteró lo que había pasado? Estamos acá más que nada para pedir justicia. Con su novia, entiendo que no... Ayer a la noche le informaron. Ayer a la noche, no sabía nada. Ayer a la noche, ayer a la noche le informaron, no sabía nada. Nosotros simplemente estamos acá para pedir justicia, obviamente. Solicitar los testigos del colectivo Línea 65 en el horario del accidente, fue a las 5 o 6 de la tarde, el domingo. A parte del chofer, los pasajeros que estaban arriba del colectivo. Y obviamente que no tengan miedo a salir a declarar, ni nada. Convocar una marcha, que estamos el viernes, 18 horas, que es Calabrín, Nortiz y Corrientes. La familia Murguera, cualquier agente, puedo ser tu hija, mi hija, la prima de cualquiera. Como ya dijo varias personas, hoy me toca a mí estar llorando, mañana a otra persona, ayer le tocó a otro. Claudio, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, está lleno de cámaras. Me pregunto si no hay más cámaras. ¿Sospechan ustedes que puede haber algún tipo de... Ya estamos hablando del tema, ya me brindaron información de otra cámara. Estamos con todo eso. Obviamente estamos con todo eso. Cuando la acusada es la policía, siempre hay dentro de las fuerzas de seguridad un intento de protegerse. No sé si será el caso, esperemos que no. ¿Qué es lo que saben hasta ahora, Claudio? Gracias a Dios. ¿Los testigos dicen que pasó en rojo el patrullero? Sí. Por lo que estamos escuchando, casi toda la mayoría coincide en lo mismo. Y hay una cámara que es la filmación que sale, lamentablemente, ya en las teles, desde la sinagoga que está situada en la calle Camargo, se ve el semáforo cuando cambia de verde a amarillo. Claro, no es una cámara oficial. Entonces ya no hay palabra que valga. Está la filmación para demostrar los hechos. Claro, y también lo que se supone por lo que fue el impacto y, digamos, lo lejos que terminan los chicos del impacto, se supone que venía a altísima velocidad el patrullero. Y también está el tema de si venía cono sin sirena, como dice Canaletti, que todo indica que venía sin. Con o sin sirena para mí es un tema aparte, pero trasladando ya a los presos, no veo la necesidad de pasar a 70, a 100 en rojo. ¿Por qué el apuro? Si ya está el detenido, ya tienen al detenido. ¿Por qué tenés que pasar en rojo un semáforo estando a una cuadra de la comisaría? Ninguna urgencia. Eso es la verdad que es inentendible. Inentendible, una muerte inentendible. La verdad. La verdad que fue muy injusto, nos duela a todos. Me imagino, Santiago, me imagino. Queremos justicia, por favor. Seguro. ¿Qué nos pueden decir de Sandra? ¿Cómo era Sandra? Era una buena piba, siempre alegre. La verdad, la queríamos todos. Muy querida por el barrio. Íbamos a la cancha con ella. Todos en Atlanta. ¿Cómo estarán destrozados? Algo que realmente no se entiende. ¿En el momento tuvieron asistencia rápido? Ellos, por ejemplo, el patrullero, me imagino, habrá parado, los habrá asistido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recuerda a tu amigo? Sobre todo ese tema, esa información, yo no tengo exactamente. Yo no tengo esa información. Escuché varias cosas que yo no las voy a comentar porque no viene ahora el caso. Pero la verdad es que yo fehacientemente no puedo decir nada. ¿Y él recuerda algo de lo que sucedió? Estuvimos comentando algo, pero la verdad que no queremos nosotros comentarle nada ni preguntarle ese tema. Estamos obviamente tratando de aguantarle el dolor que tenemos todos y tratar de entenderlo inentendible, como te repito. Una muerte que no tendría que haber pasado. Y también el despropósito, Mariana, de que Ariel queda detenido, bueno, demorado es la palabra indicada, digamos, estando herido, habiendo perdido a su novia, no habiendo una responsabilidad visible en lo que fue la tragedia. También hoy escuchaba amigos, a gente indignada por este proceder, más allá que uno entiende que son los protocolos y que seguramente se actuó de manual, pero también uno piensa en lo humano, un poco más de sensibilidad. No sé qué opinan ustedes, chicos. No te escuché lo último que dijiste. No, pensaba en el hecho de que Ariel hubiera estado demorado en un momento donde no hay responsabilidad aparente en la maniobra, donde está herido, donde acaba de perder a su novia. También había mucha gente indignada por esto. Muchísima gente fue, la verdad que fue injusto, él no tuvo la culpa, estamos todos en la lucha. Habla un poco más del proceder de la policía, siempre la culpa es del otro. Porque según las primeras noticias, responsabilizaron al que manejaba la moto de lo que había pasado. Sí, así se contó. Varias versiones corrieron sobre ese tema, que como te repito, se comprueban con las cámaras. No existió una persecución contra él, no existió que él vaya en contramano, no existió que la chica estaba sin el casco. En los videos se ven que la chica estaba con el casco y lamentablemente, por el fuerte impacto del patrullero, perdió la vida. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Justamente, agregar a lo que decía Fanny, una de las versiones que también le decían los amigos era que los chicos no llevan el casco. En las imágenes se ve claramente que llevan el casco. Y si se ve detalladamente, una de las luces que se ve es la del semáforo, que justamente no se distingue el color, pero sí por la procedencia de las luces es verde y cuando es el impacto ya pasan amarillos. Es decir, la moto viene por Camargo y cruza Serrano en verde. El patrullero lo hace en rojo, según los testigos y muchos amigos de los chicos de Ariel y de Sandra, decían que no estaba activada la sirena. Y hay algo que decía Marina, la falta de sensibilidad. Ariel estuvo detenido hasta anoche. Ariel hasta anoche no sabía que su novia había muerto. Es decir, cuando salió justamente de la alcaldía de Madariaga, se enteró que justamente había fallecido. Hoy se hizo presente ante los medios que estaban ahí justamente cubriendo la noticia, a decir pocas palabras, recordaba lo poco que dijo, recordaba lúcidamente lo que había dicho, lo que había pasado y a su vez obviamente pedía justicia y con insultos se dirigía al personal policial que está implicado. Silvina venía acá, está aprehendida, va a ser trasladada al servicio penitenciario número 28 en las próximas horas y ya fue puesta a disponibilidad por la policía. Después del choque que preguntaba Mariana, es un dato importante, apenas ocurre el accidente, ¿ella se detiene a ayudar o sigue de largo? Según lo que me decía Mauro, uno de los amigos de Sandra, los policías como que al principio no reaccionaban tampoco y no le brindaron asistencia inmediata justamente a Sandra. Ahí en las imágenes se ve un personal de la policía de la ciudad que le presta asistencia, pero no es de los que viajaba justamente en el móvil, sino otro patrullero que se acerca a la zona al tomar notificación de lo que había sucedido. Lo que hacía referencia recién, Matías, Ariel, que es quien manejaba la moto, se dirigía de esta manera a los medios cuando salió. Veníamos al parque centenario por Camargo, estaba el semáforo en verde, no veníamos a velocidad nosotros, los dos con casco, pasó un policía pero a toda velocidad, a toda velocidad y nos llevó puesto. Lo único que digo, estoy acá dando la cara, adelante de todo, por mi mujer que era el amor de mi vida. ¿Sí? Lo único que digo es que se va a hacer justicia y que estos hijos de remil p*** la van a pagar. Me voy. Listo, choco. Mucho dolor, Ariel, obviamente, se acababa de enterar prácticamente lo que había sucedido con su novia y todo lo que venía de vivir, ¿no? Haber estado incomunicado, detenido, después del accidente. Herido, shockeado. Llegó sin hacer pie justamente a esa esquina, acompañado por dos amigos, uno de ellos los chicos que están allí, sosteniéndolos. Él vino por parte de sus amigos, quería hablar, quería descargarse un poco justamente para esclarecer lo que había sucedido en la tarde del domingo. No podía caminar. No podía caminar. Pobrecito, qué terrible, realmente, aparte tan joven ella, 19 años, venían manejando bien, no habían hecho nada malo realmente. Es increíble que sea justamente la policía, que son quienes tienen que cumplir las reglas, y dar el ejemplo, quienes venían a todo lo que da, pasándose el semáforo en rojo. Uno no tiene ninguna estadística, pero de transitar la calle, y bueno, te pregunto a vos, Matías, que lo tenés más claro, uno tiene la sensación de que la policía muchas veces no respeta los límites de velocidad, muchas veces no frenan las bocacalles, muchas veces viene con sirena cuando no hay justificativo, como que, ¿viste? La impunidad de estar a bordo de un patrullero. Y no generalizo, porque no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero uno ve en la calle algunos procederes que vos decís, si lo hago yo, me demoran ahí en el momento. Yo, cualquiera de nosotros. Exacto, aparte sin sirena, que es lo elemental justamente para que el automovilista o el conductor que se está transitando por una calle, detenga su marcha. Tenga registro de que vas a hacer una maniobra fuera de la ley de tránsito. Yo le quería preguntar a Claudio, que está allí en la fila, porque recién Matías contaba que efectivamente la mujer que manejaba al patrullero no acudió rápidamente a asistir a ellos dos, a sus amigos. ¿A eso te referías con lo que se estaba circulando, con los rumores que había? ¿Qué nos podés agregar, Claudio? Sí, comentarios que escuchamos y hay otra información que sería un video que no lo vamos a realizar ni nada, en la cual se le preguntan, le dicen por qué no asisten a la chica, a nuestra amiga, y la respuesta es, primero están los nuestros. Esa es la respuesta de la policía. ¿Puedes repetir esa escena cómo es? Momento del accidente, en el cual le preguntan al bombero o a un policía, asistiendo al policía y no a Sandra, y la respuesta es, primero están los nuestros. Entonces existiría la posibilidad de que es un abandono de personas, aparte del asesinato, de atropellarlos a la velocidad que lo hicieron. Yo diría que es una banda. Asisten primero a los nuestros, yo diría que es una banda. Primero a los nuestros. Bueno, eso es una banda. Es una banda. Asisten primero a la mujer policía y no a la chica. Banda de hijo de puta. No, hay una cosa que para, en justicia, sería conveniente, ¿no? Que la investigación de este caso y las pericias no las lleve a ver ante la fuerza que está involucrada. Eso se suele hacer en muchos delitos, sean culposos, sean dolosos. Esperemos que en este caso no sea la propia policía involucrada o sus oficinas periciales, las que hagan los exámenes correspondientes, que si no sea otra fuerza. La cosa que va a la jendarmería. Esperemos, claro, esperemos que la justicia lo determine así. ¿Y cómo operan acá los agravantes, Ricardo? Por el hecho de que ellos son servidores públicos. Si efectivamente se comprueba que iban a exceso de velocidad, que pasaron en rojo, etcétera, etcétera. Eso como es peor si lo hace un policía que si lo hace un ciudadano. Es que hay una pregunta para responder que es la clave de todo esto. ¿Por qué iba rápido? Cuando esta señorita o señora, la policía que maneja, responda a esa pregunta y vamos a tener un poquito más clara la situación, a pesar de que la situación está muy clara. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, acerca de tu inquietud, que es válida, claro está. Cuando responda a esa pregunta, bueno, veremos. ¿Por qué iba a esa velocidad? Pero es un agravante el hecho de que sea una policía la que produce este accidente. Si no tenía motivo legal para hacerlo, sí, por supuesto. Ahora, Matías, yo te quiero preguntar cuánto tiene que ver esto con el poco tiempo de preparación que tiene la policía. Sabemos que, bueno, se ha extendido el plazo de los, voy a decir curso, pero no es curso, ¿no?, de la policía que se prepara nueva que salió a la calle el año pasado y la anterior. Exactamente. ¿Cuánto tiene que ver? Porque ya ir a una velocidad alta sin la sirena ya es como nosotros ir en la ruta sin la luz prendida. Cualquier persona que maneja, digo, ¿tiene que ver un poco con eso, con la mala preparación y la rapidez de sacarlos a la calle? Y es un factor a analizar en este caso. Claudio decía algo elemental. Por más que llegue dos detenidos, no puede ir a la velocidad que justamente se calcula que era unos 100 kilómetros por hora. Si bien habían sido detenidos así a cinco cuadras, las detenciones tuvieron lugar en Juanme Justo y Cuchacucha, a cinco cuadras de allí. Sí. Justamente la velocidad, ahí estaba el vecino, nos decían que ya venía sorteando semáforos en rojo con anterioridad. Por lo tanto, es esto, ¿no? La precariedad de cómo proceder justamente sus funciones de funcionario público. Es un factor a tener en cuenta. Todavía no está precisado si tiene que ver justamente, pero ayuda, obviamente, que colabora, lamentablemente, influye la inexperiencia y la falta de preparación correspondiente para cumplir un cargo semejante. Vuelvo a Claudio y a Santiago. Sé que se tienen que ir, chicos. Les agradezco muchísimo su tiempo. Quería preguntarles dos cosas. A ustedes, por el tiempo de ustedes. Primero, Claudio, que convoques de nuevo la marcha y que digas a qué hora y cuándo, en qué lugar. Este viernes, 18 horas, Escalabri, Nortiz y Corrientes, toda la familia Murguera, toda la gente que tenga hijo, que tenga una hermana. Él a mi hija, Sandrita, él a mi hija. Él a la amiga de él, él a mi amiga. Es cualquiera. Sandrita somos todos, Sandrita somos todos. Ahora y siempre. Sandrita presente, ahora y siempre. Así es, Claudio. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias al canal. Un beso a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, realmente pedimos justicia por Sandra y por Ariel, que tiene que reconstruir su vida. Sí, claro. Sí, eran de la murga de Villa Crespo, de Atlanta. De Atlanta, sí. Vienen de la comunidad del barrio, además. Por eso tanta conmoción ahí en la zona. Porque, ven, son ahí, son criados ahí en Villa Crespo. Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, por la injusticia de la situación, ¿no? No estaban cometiendo ninguna imprudencia. Nada, nada. Venían manejando tranquilos, cumpliendo las normas con el casco. Por eso es tan importante la convocatoria a los testigos, ¿no? Uno ve el colectivo, está bien, uno no logra captar cuánto pudieron haber visto, claro, obviamente, cuánta gente había, quién estaba prestando atención, quién te dio, pero claro, todo suma. El análisis que hacía Matías del semáforo es muy importante. En la imagen se ve que está en amarillo, y vos decís que... Se ve en verde y cambia justo cuando se produce el impacto. Pero en el impacto, claro. En el video que ya hay, se da por, está seguro. Sí, 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 justamente es uno de los factores que hace énfasis los seres queridos, obviamente. Además, corregime, Matías, si el de ellos, ponele que estaba en amarillo, olvidate del verde. Si hay un amarillo, quiere decir que hay rojo del otro lado, no amarillo. No, no se pueden poner. Claro, es rojo. No, definitivamente la infracción está del lado del patrullero, teniendo en cuenta la imagen que sale del video, obviamente, no hay pelisón ni nada por el estilo. Aparte, el patrullero no pudo no haber visto la moto, porque la impacta atrás. O sea, que quizás pensó que pasaba, ¿no es cierto? No venía para el teléfono. Al cálculo, pero la vio. Puede ser, exactamente, lo vio, lo vio, y bueno, es ese... Pero a esa velocidad no tenés manera, ¿eh? Muy difícil calcular. No tenés manera de calcular, no tenés manera. Un famoso caso de Adrián Guío, ¿se acuerdan? Sí, claro. A pocos metros de este lugar, Calabrini, Ortiz y Honduras. Mirá, un gran, muy conocido. Un patrullero también. Asesinado por un patrullero. El marido de Cristina El Valle. Exactamente. La década del 90, si no me equivoco. De 1980. Debrino no es el marido de... Debrino. De 1980. Ah, tenés razón, tenés razón. Murió en otras circunstancias. Sí, 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 sí. Sí, pero estaba casado con un accidente, me parece. Puede ser. Pero mirá, justo ahí, a una cuadra. Sí, 10 cuadras más o menos, de diferencia justamente. Pasa que Serrano es una calle muy transita y sobre todo domingo porque conecta lo que es Villa Crespo con Palermo y con la zona sur de Capital y muchos acceden por allí para ingresar al barrio Portoño de Palermo que es zona justamente frecuentada por visitantes. Y en estos casos, volviendo un poco a lo que decía Ricardo, ¿cómo se articula la investigación cuando es la fuerza la que está... Policía Federal lo está llevando a cabo, las pericias correspondientes, sí. Perfecto. Hay un detalle que es tremendo, que ya tenía un tatuaje de Sandra, un tatuaje que se había hecho hace muy poco, aparentemente su papá había fallecido y en su tatuaje había puesto que pronto se iba a reencontrar con él. Te agrego un dato, Mariana, al respecto. Sandra iba a cumplir 20 años el mes que viene y justamente su padre fallecido formaba parte de esta murga que mencionaba Tati y justamente accedió. De muy chiquita Sandra a la misma y le dejó el cuidado a un amigo suyo, se llama Petro, que dejó un ramo de flores justamente donde cae Sandra y justamente dice, te traté de cuidar como me pidió tu papá pero esta vez no pude hacer nada. Ay Dios mío, me parte el alma, me parte el alma. Y un dato más, 17 de noviembre era el Día Mundial de la Víctima de Accidentes de Tránsito. Qué ironía, qué ironía. Muchas gracias Matías. Gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias Matías Rezano. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos metemos con el espectáculo, rumores de separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, ¿es así? Ay, cada vez más fuertes, cada vez más firmes. Ya casi confirmadas. En algunos casos sí, ya me parece que no por ellos, pero... Hasta podríamos hablar de alguna confirmación, es cierto. Lo concreto es que hay una separación física, geográfica, que no estaba en los planes, Mariana, porque recordemos que cuando trascendió que Pampita los había invitado a su boda, lo que se dijo, claro, lo que se dijo desde los allegados al matrimonio, a la China y a Vicuña es, no, bueno, para entonces ya terminaron las grabaciones de Atab, él tiene compromisos, compromisos laborales en Chile y ella va con su hija Magnolia, no sabíamos si también con Rufina, a acompañarlo. Esta fue la explicación oficial, o casualidad, terminaron las grabaciones de Atab, él efectivamente se fue a Chile a trabajar y ella aparentemente se ha abrido a Miami con amigas, con lo cual hay una distancia geográfica. Sí, sí, ya mostró imágenes en Disney, incluso en sus redes, así que eso ya está... Claro, que no era lo que ellos mismos dijeron cuando explicaron por qué no iban a ir a la boda de Pampita, entonces ese es un primer dato inapelable. Lo de Miami se supone, bueno, en realidad no se supone, ella fue a hacer una campaña, fue a trabajar... Y hubiera dicho eso al principio. Hubiera dicho al principio, puede ser que una campaña Mariana te salga de un día para el otro en el exterior, no, no, se supone que el contrato son cosas que se van armando con tiempo, los pasajes, etc. Lo que también me dice, no es lo que en realidad dijo hoy Ángel de Brito, Ángel lo dijo en su programa de radio primero, él ya venía hablando de los rumores y después hoy también el AMLO terminó de confirmar, los diferentes motivos por los cuales ellos habrían llegado a este punto final y aseguran que ellos lo van a blanquear en el mes de diciembre. Hay uno muy fuerte que no lo contaron. No, hay uno muy fuerte que no se puede contar. Uno sí, uno que yo cero. Hay uno muy fuerte que no lo contaron y que tiene que contar, en realidad lo contaron por, quiero ser cuidadoso, lo contaron por partes, que tiene que ver con que él tenía celos de ciertas escenas que tenía que hacer la China con Heredia. Pero estos celos no son, porque sí, y no estoy confirmando nada, sino que, como son en todos los canales, como son en todos los trabajos, viste que siempre hay rumores en los pasillos y los rumores que corrían por Polka, esto lo decía de parte de los productores, es que por ahí la China y Heredia, es una barbaridad, yo no lo estoy confirmando, yo no estoy diciendo cuáles son los rumores. Sí, 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 obvio. No, aparte Heredia está casada. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, estos son los rumores, no son míos los rumores. No, pero lo que estás diciendo, digamos, tiene que ver con el chimento instalado, que es típico de productora, que no quiere decir que sea verdad y que eso, digamos, puede ser la paranoia que se instaló en la cabeza de Vicuña. Pero es raro, ¿qué le estaba ahí? No hace falta que sea verdad. No, 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 no estoy diciendo que sea verdad, estoy diciendo que eran los rumores que corrían en la productora. Perdón, yo me refería a otra cosa. Que la China y Heredia, lo que pasaba en la ficción había pasado en la realidad. A mí me parece una barbaridad y no creo, pero eso puede ser que llegó a vidos de Vicuña y por eso Vicuña habría pedido en su momento que no tengan escenas tan hot o tan subidas de tono. Ya veníamos comentando, perdón, él vivió eso con experiencia propia. O sea, si él se hizo el bocho, por algo será. Pero no, ahora no lo digo en chiste, lo digo en serio. El ladrón cree que todos son de su convicción. No, no, pero perdón, lo que dice Fanny no es menor. Es verdad que a él se lo vinculó muchas veces a Vicuña y muchas veces confirmado con las actrices con las que él tenía historia. Bueno, de hecho... No queremos recordar a Maseo, pero vamos a recordar a Maseo. Sí, bueno, Pampita arrancazó los pelos. Y así se conoció con la China, trabajando en una película. Esto pasó. ¿Cuál es la otra versión? La otra versión, Mariana, es que... Bueno, ¿vos te acordás cuando fuiste vos en el vehículo a Polka a hacer la nota? Sí, nosotros le hicimos la nota. Estaba Benjamín, estaba la China, estaba Elé. Estaba Adrián, también estaban todos. Bueno, estuvimos tratando de buscar un pedacito. Ahí ya habían presentado una especie de roce televisivo que por ahí parecía con humor, pero por ahí no tanto. Era depende cómo se lo lea. Esto ya viene desde hace algunos meses. Y también lo que asegurarían es que hubo una frase, empezaron las comparaciones. Entonces, ellos lo contaron en broma que Benjamín es muy estructurado, él es muy ordenado. Y que la China es un poquitito más hippie chic y tira cosas y deja las cosas. Esa es la clave, para mí esa es la clave. La convivencia. La inteligencia de la vida con Juan. Vos decís que es la convivencia, Mariana. Pero, lo que habría pasado es que en un momento él le habría dicho a la China, esto con Pampita no pasaba. Como que esto, el tema del orden, que a él lo exasperaba mucho. Pero, ¿cómo vas a saber lo que dijo adentro de la casa? ¿Quién puede contar una cosa? Siempre hay algún amigo infidente. Es información. Y si no, Pampita te lo graba y lo publica. No, pero lo digo porque estás diciendo algo que dijo adentro de la casa. No, bueno. No digo que lo digas vosotros, yo también lo leí. Pero todo esto se está comentando más porque Pampita se está casando ahora. Sí. Como, ¿no? A mí me parece que mitad y mitad hay hechos objetivos, datos objetivos. Uno, el posteo de la China que leíamos el otro día, donde dice yo pensé que un nuevo amor, lo voy a parafrasear. Lo mejor es amarse uno mismo. Sí, pero en realidad encontrarme a mí misma para toda la vida. Bueno, eso digamos se leyó en código de crisis. Después los posteos de Elenita, Elenita la actriz española. Que salió, hace tres horas publicó en su Instagram. Desmintiendo absolutamente todo. Sí, se hubiera acordado antes de postear una foto de Vicuña en una marquesina, en una publicidad, con corazones y con el fondo de Sex Bomb, que la verdad no al lugar cuando estás hablando de un hombre comprometido, mi querida Elena, a quien no conozco, pero he calificado y ratifico como la buscona. La buscona. Después, le mandamos un beso de paz. Ella dice que son todas tonterías que se están diciendo. Bueno, que no las alimente, sino quiere que se hablen tonterías. Posteó hace tres horas que subió con un chico que aparentemente ahora tiene novio, porque no tenía novio. No tenía, pero ahora tiene. No es una broma. Pues aquí estamos, dice. Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al ver las publicaciones. Pero el novio no puso cara rara cuando le puso Sex Bomb, Sex Bomb, a Vicuña en la marquesina. El novio, bueno, está acostumbrado. Cara rara cuando le conviene. Es una bucón, Elena. Una de las versiones también... Ah, perdón, no, no. No, no, iba a ser la enumeración de datos objetivos. Digamos, si no parece un te digo, le digo, me dije. Después, la separación geográfica es un dato objetivo. El hecho de que fue la fiesta de Atab. Él estaba a tres horas de avión. Se especulaba hasta último momento con su presencia para despedirse de sus compañeros. Aparte, él es el protagonista absoluto de la novela. Sí, tampoco ha hecho tantos protagónicos absolutos en la televisión argentina como este. Con un malo, con un personaje tan rico. Promete ganarse, digamos, de lo Martín Fierro. No, se tomó el avión para la despedida. Baró la fiesta, ya lo va. ¿Y por qué no? Son mal pensados. Él no estuvo. Y después, los posteos de Instagram que desaparecieron, seriosamente. Ah, eso no sabía. Se borraron, él se aborró todas las fotos con él. Exactamente. Él se aborró todas las fotos que tiene con él. Ah, para acá me la empiezo a creer un poco más. Más concreto. La versión que yo manejo, y voy a ser cuidadoso también, es que él no está pasando un buen momento personal. ¿El casamiento de Pampita, quizás? No, no. Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo. Juan es igual que la señora que está ahí detrás de la cámara haciendo sus propias confusiones. Prefiero no avanzar. Pero no tiene que ver con la pareja. No, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar de él. Con el momento en su vida. Y es un momento muy particular para él y que también esto fue, digamos, una de las gotas que rebalsó el vaso. Mariana, él, según afirman, afirmaría, vamos a decir, la hostiga bastante con el tema este de las escenas que contaron los chicos. Y se había vuelto un poco, no, no, lo estoy hablando de violencia ni de nada, pero sí controlador. Vamos a decir controlador con respecto a Eugenia. Y Eugenia es una mina muy libre. Yo recuerdo cuando se separó de Cabré, que en realidad fue una decisión que tomó, la tomó, se puso punto final, se dio vuelta a la página y ahí terminó. Y esto parece ser lo mismo. La decisión fue tomada por ella. ¿En serio? Sí, la decisión fue tomada por Eugenia y él está ahora acatando y tomando el lugar que ella le da. Por supuesto, tiene una hija en común, por supuesto, se van a seguir viendo, pero esto del viaje es decisión de ella, se fue a Miami, hizo lo suyo, está haciendo su trabajo. Lo cierto es que la gente del country, que donde ellos viven, cuentan que... Esos son los más chumas de todas. Chumas, ¿por qué no nos enteramos? Que hace mucho que a él no... ¿Qué son los que cuentan los chismes? Yo igual la escuché a ella decir... Mirá, yo te voy a contar Tato para... ¿Pero qué dicen los del country? Bueno, claro, me va a estar la pregunta. La gente... Y me distraigo fácil. La gente del country lo que dice es que a él hace mucho que no lo ven viviendo en el country. Instalado. Instalado. Que va y que viene, que visita a los chicos, pero que no está viviendo ahí. Mucha toalla se ha tirado el quiso. La gente de los countries, los productores, son los más chumas. Los productores que están ahí detrás de cámaras... Sí, ¿por qué te crees que nos enteramos de lo que pasa en las ficciones? Digamos, siempre eso... Marina, no me dejes mentir. Ella dijo muchas veces también que nunca le había durado tanto una relación, como que se ve que es de relaciones cortas. La escuché más de una vez decir, no puedo creer el tiempo que hace que estoy con él. Es chiquita. Sí, pero bueno, esto que decís que lo dejó ella... Debe tener 27, la de Lali, 27. 27, 28. Ah, ya creció. Sí, eso es un poquito más chica que yo. Pierde la noción. No, pero su 30. Y después, todo esto que me parece que empezó a contar Lucas, que tiene que ver con las infidencias que te cuentan vecinos, gente que labuna en la casa, algún amigo que ve situaciones... Un piletero trajo una vez Lucas. Yo no quiero mandar al frente a nadie, pero Lucas lo dijo porque sabe que parte de nuestro equipo vio algo, vio una discusión que tenía que ver con intercambios vinculados a cuestiones de la vida conyugal. Básicamente, lo que vieron, y nos cuentan de fuente directa, es que él le recriminaba a ella algo que no había hecho. Se lo recriminaba en un tono imperativo, no estoy hablando ni de violencia ni nada, de discusión de pareja normal. De discusión de pareja. De alguien que está harto. Claro. Donde, digamos, lo que quedaba así como entre líneas era que era una constante. Bueno, chicos, a ver, hay otro... Entonces, lo que dicen es, para él, ella es hippie, para ella, él es estructurado. Ella se nota que tiene, sabe lo que quiere. No está por apasarla mal. Hay otro dato concreto. Va para adelante. ¿Cuántas veces, digamos, anunciaron, dos veces, anunciaron que se casaban y después no se casaron y lo terminaron suspendiendo? Digo, ahí también algo hay, porque si vos anunciás públicamente. Yo me acuerdo que estabas haciendo notas en la calle una vez que hacían una entrega de... No, una entrega no, que venían a presentar un perfume de afuera. Sí, cuando vino que estuvo Susana, que vino Lagerfeld o uno de esos. Pero ellos se iban a casar, de verdad. Bueno, ellos, en esa entrevista... En esa entrevista que le hicimos para el diario de Mariana, confirmaban que se iban a casar a fin de año. Porque ellos estaban arrancando la novela e iban a casarse antes, en realidad. Claro, iban a casarse... Esto fue el año pasado. Ellos anunciaron antes de arrancar la novela. Se iban a casar en diciembre del año pasado, en realidad. Exactamente. Y después lo suspendieron y se iban a casar este año. Y bueno, finalmente no se casaron. Digo, eso también habla de ciertas crisis que vivió la pareja y que se conocieron públicamente. Que las llegaron primero y que después las confirmaron. Bueno, todas las parejas atraviesan crisis, ¿no? Lo que pasa es que me parece que en esta pareja hay como esta cosa de, bueno, no estirarlo. Sin vueltas. En una mesa de Mirta, Mariana en un momento a Mirta les pregunta si se van a casar o qué sé yo. Y ella hace como, bueno, yo todavía estoy esperando. Y él dice, bueno, me tirás todo el fardo a mí. Como que hubo un... También públicamente es como que no podían disimularlo ni siquiera en una nota. ¿Entendés? Tanto en la nota que le hiciste vos, que estuvimos ahí, que nos pareció como alguna rapidez. Yo tengo que decir que yo no percibí nada de todo lo que están diciendo. Nosotros sí. Pero parte del equipo sí. Vos estabas metan en lo tuyo, Mariana. No la metan en lo tuyo, Mariana. No, porque Mariana... No, para mí estaban muy tuyos. Vos, Mariana, viniste... Yo hice una nota al aire, imagínense que al aire... Pero vos porque venías cambiando de otro lado. Pero analicemos, claro, analicemos qué hiciste vos. Vos venías a estar con Suar. Te hace discuso vos. Al final es culpa de Mariana. No, vos hiciste estar con Suar. Yo venía a estar con Suar. Los entrevistaste y te fuiste. Estaban esperando ahí ellos. Claro, pero después te fuiste, no te quedaste ahí. La producción se queda, pipea, están ahí. Buscan un cable, buscan el trípode. Es más, Lucas González me va a matar por lo que voy a contar. Vime a buscar. Estamos quemando castuchos. Vamos a tener un problema. En algún momento estuvo en duda la participación de la China en la entrevista. Hubo orden y contraorden. Era. Dice que sí. No va a estar, después no va a estar, se siente un poquito mal. Estaba más espléndida que en esa foto. Perdón, perdón. Y después finalmente lograron. Acabo de intervenir yo. Y muy amablemente una productora me dijo, ¿querés que la China esté vestida con su ropa de la novela o querés que esté vestida como sea normal? De polaco o de China te pidieron. Claro, yo le digo, pobre, ya terminó de grabar, que se cambie como quiera. Que se quede vestida. Es que hubo tres momentos, Mariana. Hubo momento China adentro, momento China afuera y momento recuperamos a la China. Claro, y ahí te preguntaron lo del lucro. Exactamente. Acá da fe nuestro productor ejecutivo general. La prueba viviente, Mariana. La prueba del testigo vivo tenemos acá. Así que bueno, esto viene a cuento de que fue el mismo día y en la misma circunstancia en la que estaban discutiendo por aquello que él le recriminaba a ella, que no hizo en relación a las cuestiones de la casa, a los chicos, etc. Y ella se defendía como podía, a media lengua, sin gesticular mucho, porque había mucha gente escuchando. Ahora él, qué poco tacto. Hay gente de prensa a ponerte a recriminar que no le hiciste la cena a las nenas en ese momento. Sí, sí, sí. Raro. Igual es más por punto que eso, ¿eh? Si una pareja se separa porque uno es desordenado, en el caso ya me hubieran dejado... Ahora habría que preguntarle, punto, habría que preguntarle al representante de Vicuña, porque vos sabés que... Te mientes como loco. Es el rey de la mentira. No, pero pará. Te mientes siempre. Porque el representante de Vicuña, él como que tiene una... ¿Qué? Es como que tiene una obsesión con él. Y vos sabés que cuando fue... No, no estoy diciendo eso. No, porque digo cosas que no sé si puedo decir, pero bueno. Sí, sí, parece que no estuvieran al aire. Yo te lo voy a avisar. ¡Uy, si no se ha ido al aire! Vos sabés que parece que tuviera como una obsesión con él, que él siempre quiere que esté soltero. Cuando... Sí, cuando... ¿Por cuestiones comerciales o personales? Hablo con conocimiento, no invento. Habla de Jorge Hernández. Claro, cuando fueron los 10 años de Pampita, que estaban... Celebraron los 10 años en el Four Seasons. Bueno, yo estaba haciendo notas para otro canal. Y viene él y se acerca en un momento a los periodistas. Imaginate vos el delirio. Y nos dice... Me lo dijo a mí, lo escuché yo. Dice, esto él lo hace porque quiere ella festejar los 10 años. Él siempre fue muy antipampita. Él no quería hacer todo esto. Es ella la que quería... Que se decía que ya estaban... ¿Un representante va a decir eso? Bueno, por eso me sorprendió. No, porque querría que se filtrara. Por eso me sorprendió. Muy antipampita. No sé con la China. Con la China no ha sido tan... Eso no recuerdo. Pero también hay una realidad. Acá, en algún momento, en una nota con Confrontados, Vicuña reconoció que hubo una crisis, que él hubiera preferido que los medios no nos enteráramos. Lo reconoció incluso hasta desde el fastidio de tener que hablar del tema con la cronista. Y digamos, ellos, una semana antes, 10 días antes, habían negado, 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 la información acerca de que ella habría visto en el teléfono de él un mensaje donde él le decía a Pampita, extraño nuestra vida juntos. Exactamente. Lo que contó la Tauro y que él negó. Ella también negó y la mató a la Tauro. Sí, bueno. Ese mensaje, Mariana, sumale lo que yo te acabo de contar, que contó Ángel, que es esto con Carolina no pasaba. Están en la misma línea los dos mensajes. Están en la misma línea. Están en la misma línea, son del mismo tenor. Pero yo me refiero a otro tema que ya se va a saber más adelante, que tiene que ver con un momento personal de él. Él está recuperando muchas fotos de Blanca, de su hija que falleció. Se ha encontrado, vi una nota que le hicieron en Chile, ahora a raíz de esta miniserie que está grabando, una nota que le hicieron bastante extensa, tres periodistas chilenos, donde él cuenta lo de la serie y de paso le preguntan por los posteos de su hija, que estaban siendo cada vez más seguidas. ¿Vos recordás que al principio era en el aniversario? Sí, el cumpleaños. Lo que dijo él, no me acuerdo si lo dijo acá o lo leí en algún lado, pero que me llamó mucho la atención, que dijo, las imágenes se van agotando. Exactamente. Porque claro, la cantidad de fotos que uno tiene de algo. Por eso estaba tan agradecido de que la gente le acercara, de que le hiciera llegar un montón de imágenes. En la nota de Chile cuenta que le empezaron a llegar mensajes de una maestra de un jardín que había estado blanca un tiempo, poco tiempo, porque después se mudaron, que tenía fotos y se la mandó. Un cumpleaños de una tía, de una amiga, que le sacó justo una foto a la cumpleañera y estaba blanca. Y le empezaron a llegar esos recuerdos que a él lo invadieron de golpe y empezó a encontrarse con un material que él no había visto. ¿Cómo se recupera una pareja? Es durísimo. Dos personas juntos, por separados. Es muy difícil recuperarse de la pérdida de un hijo. Muy difícil. Yo creo que todo lo que han vivido Pampita y Vicuña después de lo de Blanca, es como, bueno, uno hace lo que puede. Realmente, me parece que un nivel de dolor absolutamente inimaginable. En esa nota dice que ya la puede recordar con una sonrisa y que habla con sus hijos y le habla de su hermana desde otro lugar que en otro momento no hubiera podido, por ejemplo. Pero sí me cuentan de fuente muy cercana que él está pasando por un momento muy especial. Bueno, y también son momentos... Es el éxito, mezcla el éxito. Con algo muy difícil de su vida privada. ¿Qué edad tiene él, más o menos? ¿Cómo? 40. 40 años. La crisis de los 40. Sí. Y también son momentos que hay que saber acompañar, volviendo a estas cuestiones de pareja, a las personalidades con mucha libertad, etc. Entonces, esto, sin hacer un juicio de valor, es estrictamente descriptivo, atando lo que vos decís, Lucas, de su necesidad, la necesidad de Benjamín, con el temperamento de la China. Bueno, podemos sumarlo, pero ahí ya en el terreno de las especulaciones, porque la verdad es que... Claro, no hay acto. Pero ella se la de más libre, más desaprendida. Claro. Pero es como vos de esa mañana. Y tienen una diferencia de edad que por momentos y al principio quizás no importa, y después en otro momento uno tiene energías distintas. No siempre, pero a veces puede pasar que uno esté en una sintonía. Y cómo se da vuelta la historia en este caso. Porque si ella no tiene 20. Bueno, son 15 años. Sí, ella tiene 28, son 12 años. No, él debe tener 41 también, no es 40, no es literal, no sé. No, no es la edad, sino los momentos de la vida. Claro, ella tiene una familia. No, puede estar la edad que el otro, pero en algún momento uno arranca para acá y el otro para allá, y bueno, hay que esperar si te vuelves a encontrar o no. Y cómo se da vuelta, digamos, analizando, cómo siempre fue que se lo juzgó la prensa vicuña. Y que él lo confesó en este Libby. Él ha sido bastante mujeriego. Bastante. Sí, 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 que no tiene nada de malo. Pero bueno, digo, él en su momento siempre fue, que tuvo, se lo vinculó a hacerle infiel a Pampita. Siempre se dijo vicuña, le es infiel a Pampita. Pero no es que se dijo, lo dijo la propia Pampa y mostró los audios. Sí, 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 además. Bueno, los audios se filtraron, historia vieja que no vale la pena recordar. Pero siempre, y en este caso, pero fue Pampa la que instaló esa idea. Fíjate cómo, porque acá no hubo rumores, si no me equivoco, no hubo rumores nunca de infidelidad de vicuña. No, excepto esta Elena Rivera. Sí, pero perdón, pero antes fue a ella, digamos, que la vinculan con otro. Sí, de verdad. Mariana, yo quiero saber qué les recomienda Fanny con su experiencia, todos tortolitos. No, yo estaba pensando, en el otro bloque. Me intriga. Y te sumo, Mariana, a mí ya me hablan de mudanza. En el otro bloque. En el otro bloque. Hablamos de la mudanza que se viene. ¿Qué se viene? La mudanza. Ah, la mudanza, venganza, entendí. No, por ahora no. Dios mío, mudanza. Este mes Perfumerías Pigmento cumple años y los festeja cumpliendo todos tus deseos. No te lo pierdas, mira. En nuestro mes aniversario, cumplimos tus deseos. Durante noviembre, por cada 900 pesos de compra, recibe un cupón para contarnos qué deseos te gustaría que hagamos realidad. Vamos a sortear 300.000 besos para cumplirlos. Perfumerías Pigmento. Inspirados en tu belleza. Muchas gracias, Pigmento. Y en el otro bloque, también vamos a hablar de él bailando y de Paula Chávez y su posible embarazo. ¿Está confirmado, eh? Sí, te digo que sí. Por eso, Mariana. Lo que pasa es que... No confirmemos, pues se enoja. Se enojó con Ángel por confirmar, no hay que confirmar. Pero está confirmadísimo. Lo confirmó el chato en una entrevista. Me pone contenta por ellos. Llegaron las nuevas cremas anti-freeze de Pantena y una para cada tipo de pelo. Que nada, ni la humedad te impide tener tu look definido y sin freeze durante todo el día. Mirá. Suéltate el pelo. El amor por tu pelo solo dura unas horas. Que eso no te pase nunca más. Con Pantene, ámalo todo el día. Nuevas cremas anti-freeze de Pantene. Deja tu pelo súper definido y sin freeze. Y su aroma dura todo el día. Nuevas cremas anti-freeze de Pantene. Muchas gracias, Pantene. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos. No te vayas. Aquí estamos otra vez. Bueno, antes de que volvamos al tema de Vicuña y la posible separación de la China, tenemos el bailando también. Tenemos el posible, digo posible, porque no está confirmado, embarazo de Paula Chávez, que nos pone muy contentos realmente. Y bueno, y explica por qué se había bajado de la obra. Ahora nos metemos con todos esos temas. De cualquier viaje vuelves con equipaje, pero de una experiencia de Fifteen's, tu hija vuelve habiendo vivido momentos únicos. Si está por cumplir 15, regálale la magia de Disney Miami al crucero por el Caribe. Fifteen's es una experiencia inolvidable. Descubrílo en fifteens.com. Mirá. Fifteen's, el viaje de tu vida. Muchas gracias, Fifteen's. Y me olvidé el bailando, que tenemos el bailando también, ¿no? Que ya se sabe cuáles son los sentenciados. Hoy se van dos, recta final. Se saben dos sentenciados. Hoy se terminan de conocer, digamos, quiénes son todos los que van a la sentencia y ahí está el duelo. Claro, está Baclini con Cintia y está Charlotte. Exacto. Cereal Fort es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Flecos Light, un cereal con alto contenido en fibra y el sabor del más rico chocolate sin azúcar agregado. Y recorda que el día siempre es mejor con Cereal Fort. Muchas gracias, Cereal Fort. Riquísima esta. Me encanta. Muy bien. Bueno, a vos, que se te hace una lucha cambiarle el pañal a tu hijo, te traigo una solución. Llegaron los nuevos Pampers Pants en su nueva versión Premium Care. ¿Los querés probar gratis? Durante noviembre lo podés hacer. Entra a www.probalosgratis.com.ar y entérate cómo hacerlo. Marley, ya los probó con Mirko. Mira. ¿Cambiar los pañales se volvió una lucha? Es hora de Pampers Pants. Ajuste total. Fácil de poner. Con toda la absorción de Pampers que ya conoces. Y durante este mes, proba Pampers Pants gratis. Gratis. Muchas gracias. Qué lindo que está Mirko. Bueno, volvemos con el tema de Vicuña y Pamp... ¡Uh! ¡Qué fallido! ¡Qué fallido! Es que el policía de Mariana se casa, Pampas, se parla. El día del casamiento pido disculpas por este terrible. Están invitados, no pasa nada. Sana, sana. Y me parece que lo que nos faltó mencionar es que se especula también con la posibilidad de un comunicado de prensa de anuncio conjunto de la disolución del vínculo. Sí, pero ¿cuándo? ¿Se acuerdan de estimados todos de Suari y Siciliani? Bueno, sí. En diciembre. En diciembre. Después de que termine la novela. Claro, eso sería diciembre. En diciembre termina el año, Navidad, Pandulce, comunicado y cada cual su vida a cada carancho a su rancho y aquí no ha pasado. Qué moderno, Bertero. Lo que pasa es que todo está en la misma semana, ¿no? El casamiento de Pampita es el viernes, ¿no? El viernes, claro. El 22. Y que se anuncie también la separación de ellos, está bien que lo demoren. Claro, no lo tienen que demorar. Habla de un respeto también, ¿no? Sí, sí. Por si no esto. ¿Qué diríamos lo mal pensado? Y claro, para matar el punto a la otra. Y hablando del tema de la mudanza, hay quienes dicen que ya habrían definido entre ellos que la China se queda en la casa que comparten en Buenos Aires, que él va a estar buena parte del tiempo radicado más en Chile que en Buenos Aires para el año próximo porque tiene muchos compromisos laborales y que tendría que buscar un hogar aquí en la Argentina porque tiene sus hijos con Pampa y Magnolia, ¿no? Difícil todo. Difícil. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos y todavía nos queda mucho más. Ya venimos, dale. Aquí estamos de regreso. ¿Quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña a donde vayas? La gente da siempre alegría. Tu perro, aliméntalo con Tiernitos que le brinda multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca a Tiernitos un mordisco de sabor 100% natural para el más tierno de la familia. Elegí el que más le gusta. Carne, carne y vegetales. Pollo, arroz y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchas gracias, Tiernitos. Qué rico. Bueno, y hablábamos de la China y de Vicuña. La China subió un video. Está en Miami, está en Orlando. Sí, sí, está en Orlando. La está pasando espectacular. Es que tienen que se suba llorando. No, bueno. No, no, no. Está bien. No, bueno. Pero cada uno procesa el duelo como puede. O sea, se ve que lo tiene superadísimo. No, y papi, lo que decimos siempre, el que toma la decisión siempre está un poco mejor. Y sí, eso sí. No, igual también uno tiene momentos de altibajo. Te separás, estás triste en un momento, pero también tenés momentos de distracción, de pasarla bien. Sí. No estás mal 24 horas, pero así, están así saltando. Bueno, sí. No, también es cierto que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Quizás ella ya hizo el duelo hace rato. No dicen siempre las mujeres que las mujeres hacen el duelo más rápido. No, 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 no. Las mujeres, cuando hacen un cambio de look tan drástico, es porque de verdad hay un cambio en la renovación. Dicen eso, es verdad. Se cortó el pelo muy corto. Pero también porque terminó la novela. Sí, todo lo que quieras, María. Tenía que hacer de polaca. No bajó ni medio día. Agarró y se achuró, se tiñó. Divino le queda porque es más linda. Todo le queda bien. Esto lo poste anoche, si no me equivoco. Sí, sí, ayer, ayer. Y, digamos, ya venían los rumores muy fuertes desde la tarde, obviamente no de separación confirmada, pero sí de crisis profunda. Y también, se me ocurre, es una manera de desmentir, bajar el tono. O confirmar. Porque le estás mostrando sola. Porque, a ver, desmentir desmentió el otro día a Marcelo Tinelli. Pero también digamos. Marcelo Tinelli, que lo habían separado. No se puede mostrar con él si él no está, Pampa. ¿Qué va a ser? Ah, bueno, pero vos podés subir una foto vieja y poner, mi amor, te quiero, te amo. Podés desmentir sin desmentir directamente. Te repito, como hizo Marcelo Tinelli el otro día. Bueno, que lo separaron y subió una foto con Guillermina. Pero tampoco quiere, o sea, el Fren no sabe. Ahora, yo si fuera él. No tiene todo tan claro. Yo si fuera él me preocuparía un poco. Porque Eugenia es una chica muy enamoradiza. Sangre japonesa, muy enamoradiza. Recuerden que antes de estar... ¿Sangre japonesa son enamoradísos? Sangre japonesa es su Instagram. Está reauta. Porque la china es japonesa, en realidad. Es falsa china. Se me capó. El archivo mental como yo y Pampito van a llevarme a recordar. Ella salió con David Disbal antes de... Sí. Y antes de David Disbal, en el medio había habido un modelo brasilero que había ido a hacer. Y es como que ella... Esa gente que no puede estar sola. Se enamora, se enamora y no pierde. No hace duelos largos, eso quiero decir. Ajá. No hace duelos de dos años. Digo, tal vez, probablemente, el verano ya la encuentre enamorada nuevamente. Por ahí es lo que dice Pampito, que es esa gente que hace el duelo todavía estando en pareja. Y una vez que suelta, ya está resuelto. Sí, por eso. Hay que buscar la Ezeiza cuando vuelva. Porque todavía no sabemos ni si están separados del todo. A la gente de prensa, a los allegados, los mandaron a desmentir, los dos. Esto, digámoslo... Por eso ato las imágenes con una desmentida. Es un trabajo. ¿Por qué querían desmentir? Pero bueno, qué sé yo. Yo igual nunca creo en las desmentidas de los famosos. Nunca. Como diría mi amigo Rodrigo Lusich, la desmentida es parte del chimento. Sí, sí. Pero ¿por qué desmentar? Lo que pasa es que... Me gusta, me gusta esa frase. Es parte del chimento. Pero dicen que siempre que desmienten es mentira. No, viene a ser que la desmentida, como periodista, si vos diste la información, te sirve para realimentar el tema, para hacer una corrección. Lo que pasa es que hay periodistas que dicen... Siempre venimos con nosotros. Tampoco que todos los periodistas son santos. Digo, hay periodistas que dicen que hacen periodismo ficción. Entonces, después por eso dicen la desmentida. ¡Cabate la boca antes de hablar de mi amigo! Después de la desmentida... Hay una... Los pocos son infalibles. Algunos se pueden equivocar. Por eso, claro. Alguien puede vender pescado podrido. Hay una gran frase que dice que nunca una verdad te arruine una buena historia. Esa es el chiche que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa frase me gustó. Yo se la escuché el chiche. Es un chiche de Fanny. No, 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 no. Sí. Que nunca una verdad... Te estoy ayudando, Fanny. Te arruine una buena historia. Es una leyenda periodística del periódico amarillo. No, es verdad que cuando el río suena, agua trae, lo sabemos. Hablando en serio, sí. Son muchos meses de rumores sostenidos. En general, cuando es mentira, los rumores del chimento se caen por su propio peso. Ellos, los famosos, por más de que no lo quieran desmentir, que no se van a venir a sentar acá y decir, no, no estamos... Se mienten indirectamente. Se los ve juntos, suben una foto. Sí, o van a un evento. O van a un evento. Bueno, vos decías lo de Tinelli. Lo de Tinelli duró dos horas. Nada. Yo ni me enteré. Bueno, fíjate, porque cuando no es, se desarticula. El problema es cuando hay caldo de cultivo, cuando hay crisis, cuando hay ruido. Pero mi pregunta es, ¿por qué tanto interesa en la desmentida? Si realmente estás separado, por ahí, por intereses laborales. La desmentida o la confirmación, esperamos. No sé, digo, no entiendo, yo no mentiría con una... Lo que pasa es que decir también ahora, sí, estamos separados, o sea, Tredia que se casa Pampita. Ah, ese es un buen punto. Eso podría ser. Y una cosa para aclarar, a ver, nosotros nos ocupamos de estas separaciones o de estas uniones porque ellos, digamos, también juegan y nos muestran su vida todo el tiempo. En revistas, en eventos, besos acá, besos allá. Digo, por eso nos hacemos cargo, nos da igual. Si se están separados o están juntos, nos vamos a dormir tranquilos, nos da igual. Pero esperamos que estén juntos. Pero, digo, nos hacemos cargo, nos ocupamos y nos interesa el tema y a la gente también, porque ellos venden eso también. Porque estás queriendo decir que se lo merecen. No, 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 no. Viven de la fama. No, porque por ahí para, por ejemplo, para Tato, que hace otro tipo de periodismo. No, pero el que se muestra y el que se expone de alguna manera después paga ese precio. Y claramente nos vamos a ocupar también si están separados o no. Por eso decimos, esperamos la desmentida, esperamos la conversación. Sí, uno sabe. No porque tengan la obligación, sino que nosotros nos ocupamos porque ellos también nos ocupan. Fue a la gente le interesa, porque a la gente le interesa, porque también hay gente querida por el público. Acá vino a Nicobásquez una vez y dijo, sí, yo tuve una crisis con Jiménez. Nadie se enteró a nadie. Nadie se enteró, nadie. O sea, cuando el famoso no expone o sobreexpone y a su vez tiene amigos de fiar. Claro. Pero acaban de contar, Marina, vos acabas de contar algo que te contó el equipo de producción de DDM. Digamos, que tuvieron una discusión. Adelante. Adelante de todo el mundo. Ajenos. Y no se están escondiendo, no lo están guardando a la crisis. ¿Y esto cuándo fue? ¿Hace cuatro meses? A mí no me preguntan porque yo no escuché la idea. No, pero de todo modo, tarde o temprano, hasta el más anti del mundo, como por ejemplo Nico Cabré, que era anti total, anti total, terminan dándose cuenta a qué se están exponiendo y las reglas del juego. Viste, como bueno, yo salgo perdiendo acá, si me caliento, si expongo y después no quiero más. Sí, el otro día lo dijo muy claramente. Vos creés que hay algún acuerdo, quién blanquea primero, si hay alguna relación. Debería haberlo. Viste que antiguamente el código era, si se separa una pareja de famosos, la mujer tiene derecho a blanquear primero, el caballero se guarda. Está bien, está bien eso. Creo que ya eso... A blanquear con una nueva pareja, por ejemplo. Sí, ya creo que eso quedó fuera y si él aparece con una chica antes que ella o con un chico. Eso no es de mi época, yo no lo sabía. El ejemplo paradigmático es Susana Jiménez con Ricardo Darín. Es decir, hasta que Susana no blanqueó una nueva relación, Ricardo no blanqueó y siempre quedó en los manuales del mundo del espectáculo como lo que se debe hacer a la hora de la pintura. Mira, no sabía. Todo un caballero, Ricardo. Y hoy más tienen su amistad, mirá. Eso es lo que hay que hacer. O sea, que todos los que se separan tienen que esperar a que ella muestre el novio. Ahora, si estás siete años soltera, ¿qué haces, pobre muchacho? ¿Qué han destinado? ¿Cintura de castidad para el señor? Claro, debería haber un tiempo. Claro, un tiempo pronunciado. Si al año no conseguiste nada, bueno, ya está. Pero en mi caso, igual a Susana Jiménez no me ha pasado. Con el día que me separo, estoy diez años sola, yo pobre muchacho. ¿Cómo va eso, Juan? Bien. Se metió sola. Mira, se metió en calor. Lo sube todo el tiempo a las redes y ya está. Y además, no te sé que ya empezó a asomar la delantera de repente. ¡Ay, queremos ver! ¡Queremos ver! ¡Queremos ver! Eso es culpa de la vestuarista que querés que haga. Es verdad que el último programa ese, el look es un corpiño con un... Vengo desnuda el último programa. Me encanta. ¿Planean casamiento? Para, nena. En los pueblos, después de chapa y pintura, se da la vuelta a la mozana. Pero no, el casamiento ya es re antiguo. ¿Y más hijos? Por ahora, no. Hoy Toro me dijo, mamá, quiero tener un hermanito bebé. ¡Qué suerte! Sí, ¿le dice el papá? No, no, no. ¡Vaya, quita, el padre! ¡Vaya, quita, el padre! La pregunta de la abuela, la de padre. Y nos quedamos todavía con el tema de Paula Chávez. ¡Está la placa! ¡Está el embarazo! Sí, nos quedamos. No tenemos otra. No, Capurino dice que básicamente dice, más adelante les voy a poder contar, con lo cual... Es entendido. El chato lo dijo en una entrevista, más o menos, que dijo, no, se bajan, no están separados, pero bueno, ya lo va a contar ella, es embarazo. Ya lo va a contar, ya lo va a contar. Ojalá que sea así, que estén esperando un bebito, me encantaría esa familia hermosa. Bueno, estoy vestida de aires, miren qué lento lo que tengo puesto, los dos cierres, track, track. Súper práctico, ¿eh? Los zapatos divinos, muchas gracias. Y de Mechi Garay, ¿qué tengo? ¡Ah, esto! Tremendo, que semejanse cosas. Que tiene un baño de plata, espectacular, me encanta la colección nueva de Mechu. Muchas gracias, hasta acá llegamos, mañana nos vemos de nuevo. Sí, Dios mío, chau, chau.